La gente en todos lados y todavía recuerda el programa, nos recuerda a nosotros. Va pasando el tiempo y también la juventud es distinta, pide otras cosas, tiene otro interés. De ahí me volví por problemas personales. Y yo me volví a casa. Se llama, ese actor es famoso. Se llama, se me olvidó. Muchas gracias a este tiempo. Yo traje una canción también porque yo soy cantante. Y estábamos todos como llegando a un programa donde teníamos tantas ilusiones y queríamos aprender tanto. Desde 1998, Audiomédical ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audiomédical. Calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Hola. Los quiero invitar a suscribirse a nuestra plataforma, la multipraforma para la gente grande de nuestro país. Que contiene radio, también de las 24 horas del día, éxitos del recuerdo. Tenemos revista, revista cada día mejor, con informaciones precisas para la gente grande. Y también tenemos este canal YouTube que nos comunicamos de lunes a viernes a las 8 de la noche. Suscríbase porque es absolutamente gratis estar integrando a la familia de cada día mejor. Lo esperamos con mucho afecto. Todo esto gracias a Audiomédical. La Audiomédical de 1998 en Chile, una empresa prestigiosa de calidad y de resultados. Contiene toda variedad de audífonos para los que le empiezan a fallar un poquitito la audición. Con los años se va perdiendo, se va deteriorando, se va complicando. Y Audiomédical tiene la solución. No deje de consultarla, al 223-869-186. 223-869-186. O info.audiomédical.cl. Info.audiomédical.cl. Hace una década, un poco más, surgieron muchos valores jóvenes para la televisión. Y nosotros tenemos hoy día que ofrecerle una conversación que tuvimos hace un tiempo. Un poco atrás, con Yamna Lobos, que se distinguió bailando en Mecaano, en los programas juveniles. Y Daniela Castillo, que además era una cantante con mucho futuro. Así que un día la juntamos a los dos en el estudio y usted no puede estar ausente de esta conversación. Aquí está. ¿Me siento? Hola, Daniela. Hola. Daniela Castillo, que tenía hasta incursiones en México. ¿Por qué se acabó rojo? ¿Por qué? Porque cumplió un ciclo. Duró harto tiempo. Yo creo que igual se fueron, empezaron a poco los integrantes. Y el Rafa también tuvo una oportunidad en México. Entonces, el programa. Yo creo que también. Sí. Yo creo que igual todo tiene como su ciclo. Yo creo que el programa cumplió un ciclo, cumplió una etapa. Y como todo lo que empieza, tiene que terminar en algún momento. Pero, hace poco querían hacer un espectáculo en el Teatro Caupolicán de Rojo. Sí. Que hubo un problema legal. Hay un problema con el nombre, con los derechos. Claro. Hacerlo más adelante. Entonces, me pregunto, ¿podría volver rojo? O sea, mira, yo creo que por programa, como lo fue y tan importante, porque Calón de las familias chilenas, yo creo que sí, sería un tremendo aporte. Sobre todo para generar espacios para los que somos artistas, para el canto, para el baile y quizás para otras cosas. A lo mejor con nuevas ideas, como se está ampliando. Hay otros temas que también abordar dentro del tema artístico podría ser. Yo creo que sería súper bueno, en realidad. La gente, en todos lados, y todavía recuerda el programa, nos recuerda a nosotros y dónde vamos. Entonces, yo creo que sí, sería súper bueno que estuviera de vuelta. Yo creo que es necesario un programa así. En la televisión, estábola. Sí, en la televisión. ¿Tú, Daniela, piensas igual que Yamna? Yo creo que, bueno, obviamente no sería lo mismo que... Tendría que rebosarse. Sí, claro. No es ni salvo. Exactamente. Y sobre todo porque también uno tiene que pensar que, aunque uno no lo quiera y uno no lo quiera, va pasando el tiempo y también la juventud es distinta, pide otras cosas, tiene otros intereses. Entonces, también hay que como adaptarse a lo que está pasando hoy día. Es un programa totalmente juvenil. Pero sí me parece que la fórmula televisiva como de talento es algo que siempre hay que tenerlo en la paleta. La verdad es que salió mucha gente interesante, Jimena Pereira, María José Quintanilla, Mon Laferte. Sí. ¿Qué menos? Hay muchos cantantes y bailarines que todavía siguen manteniendo su carrera vigente y súper exitosa. Claro. Carolina Soto. Sí. Oye, Mon Laferte, ¿cómo era como compañera? Buena, buena onda. ¿Buena onda? Sí. O sea, bueno, tú... Es que todos la conocieron en el programa, era como... Aquí estuvo en el programa y lo hizo estupendo, simpática, divertida, pero ha pasado el tiempo y hoy día es una figura de fama internacional. Sí. ¿Usted la ven? ¿Tienen contacto con ella? Yo he tenido contacto con ella por WhatsApp y me la encontré para la semana del festival allá en Viña. Yo justo estaba trabajando en otro programa y ella llegó como invitada, así que ahí nos saludábamos cariñosamente. Igual uno como compañera, por lo menos en mi caso, yo me alegro del triunfo. Imagínate todo lo que ha logrado, es chilena, es más o menos lo que sabemos lo que le costó. Obvio, obvio. Le costó, ¿eh? Le costó harto y tuvo hartos problemas entre salud y cosas que pasó allá que de repente la gente no se imagina y que logre este éxito tan rotundo, tan grande a nivel mundial. Yo creo que igual es increíble para mí como compañera y la felicito, siento, no sé, yo le dije un montón de cosas porque me alegré de verdad, de verdad. Y además que sus canciones son buenísimas, me encantan. Sí, lo hace estupendo. Y Daniela estuvo en México. Yo estuve, bueno, yo viví casi dos años allá, sí. ¿Y intentaste la música? Sí, sí. Estuve un tiempo intentando, bueno, la carrera musical, de ahí me volví por problemas personales, pero... Tú fuiste casada allá. Sí. Y terminaste tu relación allá y te viniste. Y ahí me vine. Entonces dejé un poco pendiente como la parte musical allá en México. Pero ¿había posibilidades de seguir y no venirte? Sí, había posibilidades, pero hay veces en que uno tiene que priorizar la parte personal. No, lógico. Tiene que ser una decisión. Sí, igual es difícil de repente tomar la decisión de irse a otro país, de estar lejos de la familia y todo lo que cuesta estar en un país a lleno. Yo creo que, de hecho, lo más difícil es estar lejos. Sí. Estar lejos. ¿Ustedes conviven la gente de Rojo? ¿Se juntan en algunas oportunidades en el año o no? Cuando se puede. Sí. Porque es difícil juntarlos a todos. ¿Se han juntado? Sí. Sí, hemos tenido oportunidad de estar juntos en... o de repente nos encontramos en situaciones como esta. Pero, como dice Daniela, es súper complicado porque cada uno tiene tiempos diferentes, que viven o más lejos, en otra región, o de repente los horarios no coincidimos. Hay muchos que son papás, mamás. Hay muchos que son papás, casi todos diría yo. La mayoría. Sí. Sí. De hecho, nos faltamos. Sí. Nos faltamos. Ustedes no se han casado. ¿Tú te casaste? Yo estoy casada, sí. ¿Estás separada? No, yo estoy casada. ¿Te volviste a casar? Sí, yo me volví a casar. ¿Te atropezó de nuevo con la misma piedra? Sí, sí. Espero que esta no sea tropezón. No, no. Nadie lo espera, pero un dicho no. Ya, entonces estás casado el segundo día. ¿Y tú no te has casado? No, no me he casado. ¿Pero tienes pareja? No. No, no. No, ahora no. Se lo está pidiendo el viejito más claro. Más cuerito. Si ya tengo una noche buena, podría ser. No, en realidad es que ahora estoy como enfocada en mi estudio, en mi trabajo, entonces... ¿A qué te dedicas a la actualidad concretamente? Estoy estudiando actividad física y deporte en la universidad y ahí ya terminé el primer año, súper bien me fue y he dedicado a la academia y trabajo, sigo trabajando en eventos como bailarina, animadora, qué sé yo. Ahí tengo mis pitutitos, pero enfocar los estudios en el trabajo más que nada, hacer crecer lo mío, que ese es como mi foco. Ya me he quedado un año y medio de estudio y de ahí pensar en casarme, bueno, que así aparece algo en el camino, bienvenido sea. Pero yo creo que es por eso. Yo terminé, mira, terminé ahora, hace una semana, y dije ya, me voy a dar las vacaciones para encontrar a alguien a lo mejor, para... porque es necesario, a veces uno lo necesita. Para el invierno. Para el invierno, porque he pasado mucho frío. No, pero ya llegará en realidad, yo... No, la cosa de apurar no sirve. Sí, no, no sirve. No, es mejor encontrar a la persona correcta. Exacto. Yo digo todo su tiempo... Te lo digo yo. No sé, es verdad. Todo su tiempo en realidad ya llegará mi hora, mi hora, así como... Tú has tenido parejas famosas, pues. Sí, yo creo que ahí está el problema. Un actor, ¿cómo se llama el actor? Estuve con un actor... ¿Cómo se llama ese actor, es famoso? Se llama... Se me olvidó. Muchas gracias, hace mucho tiempo. Es que una mujer tampoco tiene memoria. Sí, claro. A ver que no, si no olvides, yo de verdad tengo como memoria... Cristiana Reagá. Es, Cristiana. Ese mismo. No, la verdad, él... Sí, con él. Sí, porque fue una pareja de bastante tiempo y ha destacado mucho como actor, leído bastante bien. Leído súper bien. ¿Mantienen contacto? No, 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 mantenemos contacto, pero sí buena onda. De repente, en ocasiones muy escasa, hemos cruzado palabras y buena onda. No hay problema, o sea, buena onda. Y además que uno ya cuando pasan las cosas y uno mira para atrás, de repente ya mira con cariño a la gente que pasó por tu vida. Porque de alguna forma fueron parte de tu desarrollo y de tu historia. Sí, obvio. Y tú, Daniela, estás casada y estás dedicada a la música, 100%. Sí, estoy dedicada a la música. Bueno, estaba con un programa de televisión que terminó hace un ratito en el 13C. Sí. Y así que estaba como con la conducción y la música paralelamente, que es como lo que me gusta hacer siempre, en realidad. Pero la música siempre estaba presente. Tú has ganado Disco de Oro, Disco Platino con alguno de tus trabajos. Con el primer disco. Sí, con el primer disco. Sí, con una producción bastante bien valorada. Sí, es que bueno, también el fenómeno del programa era súper potente, entonces, claro. Pero igual, porque Yamla también grabó un disco con Mara Rivera. Yo también tengo Disco de Oro, porque lo veía todo el mundo y pero grababa. La Cocotera. La Cocotera, sí. Bueno, ustedes dicen... Yo la Cocotera. ¿Por qué no canta Daniela? Mi hijo, la primera hija, le voy a poner Cocotera. Que cante Daniela. Que cante Daniela. Ya, perfecto. ¿Ya? Sí, pues. Sí, pues. ¡Vamos, Daniela! Sé que ha pasado el tiempo y que me he acostumbrado a perdonar. Sé que nos volveremos a encontrar y dudoso sentirás. ¿Por qué no luches? ¿Por qué no luches? Que aún no te puedo olvidar. Es que tu orgullo fue más fuerte y decidiste escapar. Y lo sabes, tú lo sabes. Que aunque aparentes día a día, no eres feliz en realidad. Y quisiera que supieras que eres opción que esté en mi vida. Yo que pensé que tú eras de la luz de verdad. Sé que ha pasado el tiempo y que... Yo ya encontré mi otra mitad. Pero te confieso que esperé la verdadera explicación que nunca llegó, que nunca escuché. Porque tu orgullo fue más fuerte y decidiste escapar. Y lo sabes, tú lo sabes. Que aunque aparentes día a día, no eres feliz en realidad. Y quisiera que supieras que de esa opción fuiste en mi vida. Yo que pensé que tú eras de la luz de verdad. ¿Por qué no le damos atención? Algo que decía mi impulsor. Cobarde señales. Que decía muy claro lo que iba a pasar. Y lo sabes, tú lo sabes. Que aunque aparentes día a día, no eres feliz en realidad. Y quisiera que supieras que de esa opción fuiste en mi vida. Yo que pensé que tú eras de la luz de verdad. Que y no eres feliz en realidad. ¡Gracias! ¡Esodo esto! Esta canción es mía. Es tuya. Esta canción la hice yo en coautoría con mi productor. Le hicimos... quedó bastante bien y ya me va a bailar yo traje una canción también porque yo soy cantante va a cantar o a bailar va a bailar después los comerciales un pedacito para quien tiene que hacer algo ella es famosa por bailar en el capolicán la colocaron la más popular de rojo uy sí, verdad después de aquellos tengo buenos recuerdos y además ganó un concurso de reina sí, pues ahí está ¿verdad? la verdad que tengo ahí mis reinados ¿dónde fue? la pampilla la pampilla, claro la leche y la carne de Osorno ¿también? también sí, si tengo lo mío por eso, entonces tiene que mostrar un baile aquí cortito veamos cómo lo hace puta, ya sí, no hay problema pero tiene que bailar, sí sí, bailamos todos, aquí no hay problema bueno, Yamna ha tenido una carrera larga empezó a los ocho años en Bafochi bailando de chiquitita y de ahí seguiste y fuiste a concurso y qué sé yo y de ahí claro y de ahí estuve como hasta los dieciocho y de ahí empecé un día sabes que estaba viendo un programa el Venga Conmigo estaba viendo y yo quería a mí me encantaba porque estaba Carance en ese tiempo en el programa ay, yo encontré que bailaba tan bien y decía me gustaría ir y justo pasaron un anuncio que estaban haciendo un casting y fui fuimos con un grupo de amigas y al final de todo una tremenda selección porque había mucha gente fue muy masivo quedé tuve una competencia al aire en los programas y al final quedé y ahí como que empezó mi mundo toda esta cosa de televisión como la tele claro y tú ¿cómo llegaste a Rojo? yo estaba estudiando en la Academia de la Alicia Puccio claro Alicia Puccio estudiaste tú sí estudié desde los trece años y a los dieciocho nos avisó bueno, ella personalmente nos avisó a tres alumnas que ya estábamos como en el nivel avanzado que había un casting en TVN no había mucha información porque todavía no existía era por datos exacto y no tenía ni nombre el programa no se sabía si era un programa o si era la sección de un programa como que todavía no tenía muchas formas pero sí era un casting así que partimos al casting y ahí fuimos pasando algunas etapas claro sí, verdad dos etapas o sea, por lo menos las que me tocó a mí fueron dos era como el primer colaborar y después ya el definitivo ¿y cómo era el ambiente dentro del programa? había mucho conflicto envidia yo creo que el nuestro fue súper lindo envidia siempre existe hablamos como de la primera generación yo creo que el nuestro porque es el que más vivimos nosotros era un ambiente lindo éramos todos tan chicos además éramos súper chicos y estábamos todos como llegando a un programa donde teníamos tantas ilusiones queríamos aprender tanto y nos caíamos y nos levantábamos o sea fue muy lindo fue súper bonito y además a nosotros nos avisan como la dinámica del programa nos queríamos morir el mismo día que solo el aire ese día nos dijeron entre ustedes se van a eliminar y nadie sabía nos queríamos morir porque éramos todos amigos había muchos amigos había muchos amigos de hecho nos llevaron a una convivencia ¿te acuerdas? sí, sí una convivencia sí como en Calera Tango así una convivencia nos fuimos como dos días todos juntos entonces éramos todos súper amigos como buena onda de hecho se había creado como una pareja súper lindo porque partimos mucho tiempo antes de que el programa saliera al aire seis meses entonces cuando salimos al aire el primer día que nos digan ustedes se eliminan para nosotros fue como un golpe durísimo porque ¿qué hacemos ahora? oye me acuerdo de eso otra persona que le ha ido muy bien ahora en la animación es María José Quintanilla que está en el programa de Mega haciendo animación con mucho éxito sí porque es muy graciosa María José está tan grande además yo la veo y es atroz ahí uno cuando se siente bien ella tiene mucho ángel sí bueno desde chica sí desde chica además es una película Rojo la película tú trabajaste ahí también nosotras y María José Quintanilla y tú claro y que tuvo bastante resultado de público no me voy a referir a la clínica o a la clínica siempre son malas no aquí era lo mismo una experiencia súper bonita sí pero de público había harta gente había o sea hubo mucho mucha convocatoria y bueno además que también para nosotros fue una experiencia súper linda porque no todos los días te toca no siendo actriz salir en una película entonces una experiencia súper linda ¿qué sensación tuvieron cuando se vieron en grande ahí? yo estaba yo me acuerdo yo estaba así metida en la silla no fue terrible porque me daba vergüenza verme tan grande era terrible ¿en serio? no también fue terrible era como y te escuchaba y te veía y era como no no es que no me guste ¿ustedes la vieron en privado? no nosotros la fuimos a ver al estreno al estreno sí ese fue el día que nosotros vimos la película completa sí no habíamos visto habíamos visto y como imagen algo así claro cuando uno hace no sé algunas escenas uno después de las tomas de Rojo los peores recuerdos cuando llorábamos yo creo las eliminaciones las eliminaciones era complicado cuando nos mandaban a capilla sí claro porque era angustiante yo me acuerdo que a mí me mandaron a capilla previo a la navidad y al año nuevo entonces si es que no me equivoco sí pues sí pues sí pues sí pues sí sí entonces la navidad la pasé mal porque angustiaba que estaba en la capilla y después para el año nuevo me pasó lo mismo pero fue la semana siguiente entonces ese era como un momento cuando uno tenía que elegir ¿qué era concretamente estar en la capilla? cuando en el fondo estabas como a punto de que te eliminaran claro te mandaban a la capilla exacto como que te mandaban a dos personas a la capilla y después elegían entre esas tres a una claro una la salvaba la salvaba el público el jurado y el resto entre nosotros y eso era lo peor era tremendo ¿era bien pagado lo que hacían ustedes? perdónen que les pregunten no no dijiste de inmediato no nosotros ganábamos por otros lados los eventos y todo eso ah por los eventos pero tenían un sueldo en la televisión sí tenían un sueldo no es lo que la gente piensa pero tampoco era tan malo no era simbólico sí no hay duda que la arena no encuentra malo no es que era simbólico es que éramos mucho éramos mucho éramos como 20 25 en el programa es que en comparación con lo que ganábamos por evento claro se podría decir que era simbólico bueno ¿y a cuánto tiempo empezaron los eventos? ¿no al primer día? no pero pero como a los dos tres meses yo creo claro cuando terminó la primera generación ahí empezaron a llamarlas para que hicieran eventos y cosas y ahí se arregla todo pero nosotros estábamos o sea ni siquiera nos daba nos daba lo mismo el pago cuando estábamos compitiendo para nosotros era como era una cuestión secundaria sí secundario era como da lo mismo yo recuerdo que el primer evento que hice me pagaron con monedas se sacaba se sacaba caer el carnet como ¿sabes qué pasó? como inexperta yo no firmé contrato ni nada me fui como a la amiga entonces llegamos al evento no me acuerdo cuánto me pagaron esa vez como 200 lucas me acuerdo o 150 lucas pero en moneda claro que fue con el Nelson Mauri Nelson Mauri Pacheco con el Nelson Mauri y la niña dice uy ¿sabes qué? no nos fue tan bien no nos van a pagar pero no como y nosotros no nos movemos no nos movemos si no nos pagan pero dice que ya pero van a tener que vamos a tener que hacer caja con la plata de las entradas y todo y estuvimos no sé cuántas horas contando monedas y nos fuimos con un saco con monedas de 100 pesos de 50 te juro pero Alia bueno yo le dije como se me pagaron no era tan raro no era tan raro porque cuando iba cuando iba los primeros lugares donde uno iba a cantar era como o discoteca o lugares que eran más chiquititos entonces te pagaban con la caja y te pagaban de aluca de verdad veamos allá una no va a bailar veamos allá una no va a bailar adelante en realidad esto es como un remember y la del ritmo picarón ya llegó ya llegó la del coco sabrosón ya llegó ya llegó que locura que calor cuidado cuidado que te roba el corazón ya llegó ya llegó la que mira con pasión ya llegó ya llegó que te sube la atención ya llegó ya llegó que gustito que dolor que me voy que me voy que no aguanto este calor baila que baila con la cocotera mueve la cintura mueve la cadera baila que baila con la cocotera 3, 2, 1 baila que baila con la cocotera para arriba para abajo de cualquier manera baila que baila con la cocotera tu cuerpo se calienta ¡qué rico! ¡qué rico! ¡qué rico! Mírame, mírame por delante y por detrás mírame, mírame que no lo puedo ni aguantar mírame, mírame que me voy a marear sígueme, sígueme que ahora mismo voy a bailar baila que baila con la cocotera mueve la cintura mueve la cadera baila que baila con la cocotera 3, 2, 1 ¡bravo! ¡baila que baila! Esto es como recordar muy viejos tiempos recordar viejos tiempos la verdad entretenido ¿entretenido? sí, entretenido entretenido imagínate yo no no soy cantante y sacábamos un disco cantábamos, actuábamos ¿qué no hicimos? ¿qué no hemos hecho? ¿me la viene de la academia? sí, sí me va bien no bailamos la cocotera en la academia si tenemos otra cosa ¿qué le pareció? ¿va cambiando la gente con el tiempo? cuando van creciendo las personas van pensando de otra manera bueno, preguntas que nadie podría responder con la absoluta claridad con la absoluta certeza ¿verdad? deme 35 segundos si le digo que viene el lunes porque sábado y domingo no transmitimos 35 segundos desde 1998 audio médica la estaba a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología a lo largo de estos 22 años nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos audio médical calidad de servicio y alta tecnología auditiva ¿qué tal? amigas y amigos les saluda Juan Guillermo Vivado y quiero invitarlos a escuchar radio Cada Día Mejor que nos ofrece la mejor música de siempre la de todos los tiempos donde la ubica muy simple en el sitio web www.cadadiamejortv.cl los esperamos audio médical 223 86 9186 223 86 9186 o si no info arroba audiomedical.cl comuníquese y supere los problemas auditivos que pueda tener con una empresa de calidad indiscutible y modernismo en sus instalaciones que son sorprendentes invitados invitados el lunes porque sábado y domingo lo transmitimos hoy es viernes el lunes vamos a estar entrevistando a Sandy este humorista boliviano que se fue a vivir a Argentina que después vino a Chile tuvo el festival de viña con excelentes resultados que lo atacó una diabetes terrible bueno les vamos a contar todo el lunes con el humor de Sandy lo entrevistamos en Buenos Aires no se lo pierdan chao